Hace mucho tiempo existía una familia. El papá era un gran músico. Él y su familia cantaban, bailaban y agradecían lo que tenían. Pero también tenía un sueño, cantar para el mundo. Y un día, se fue con su guitarra y nunca volvió. Y la mamá no tenía tiempo para llorar por un músico abandonar familias. Y esa mujer era mi tata, la abuela, mamá Imelda. Murió mucho antes de que yo naciera. Pero mi familia aún cuenta su historia cada año en el Día de los Muertos. O Día de Muertos, como le decimos aquí. Y su hijita es mi bisabuela, mamá Coco. Hola, mamá Coco. ¿Cómo estás, Julio? En realidad, me llamo Miguel. Creo que somos la única familia en México que odia la música. Pero yo no soy como el resto de mi familia. Pero no es mi culpa. Es Ernesto de la Cruz. El mejor músico de todos los tiempos. Le escribió las mejores canciones. Pero mi favorita es... Recuérdame... Recuérdame... No llores, por favor. No llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te calmaré. Soñando en regresar. Recuérdame... Lo que me tengo que irá. Recuérdame... Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés, recuérdame. Quiero ser igualito a él, si no fuera por mi familia. Ay, 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 muchacho, solo pedí una boleada, no la historia de tu vida. Ah, sí, lo siento, y es que cuando estoy en casa no puedo decir nada de esto y... Oye, si fuera tú, yo enfrentaría a mi familia y diría, hey, soy un músico. Ay, mira, mira, se preparan para hoy el concurso de música del Día de Muertos. ¡Miguel! ¡Abuelita! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasa, mi nieto, poña? Cálvese, quería una lustrada ya. Conozco tus trucos, mariachi. ¿Qué cosa te dijo? Solo quise enseñarme su guitarra. ¡Ah, querido! Ay, mi nieto, es un lindo y dulce angelito, chiquito, chialeta. Sin nada que ver tu música, mariachi, no lo vuelvas a molestar. ¡No quiero ser parte de mi familia! Sin ruido de la cruz, por favor no te enojes. Soy Miguel, tu tataranieto. Necesito tomar este, así que, si no te molesta, voy a tocar en la plaza, como tú lo hacías. Señoras y señores, buenas tardes, buenas noches, buenas tardes, buenas noches, señoritas y señores. Esta noche estará aquí, es mi pasión, qué alegría, pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia. Pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia. Pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia. ¡Nante! ¡Nante! ¡Nante, mira! Si quieres ser un músico, buscaré la bendición de un músico. Voy a encontrar a mi tatarabuelo. ¡Me oye! ¡Me oye! ¿Tú conoces a de la cruz? ¿Qué quieres? ¡Ay, ay, ay! Sí, es un levo. Y solo puedo volver a la tierra de los levos, y si de la cruz me bendice... ¡Extrañamente específico! Él es mi tatarabuelo. ¿Es tu tatarabuelo? ¿Eh? ¡Sí! ¡Y eres de vuelta a la tierra de los vivos! Aunque creo que tatarabuelo no sea una gran idea. ¡Tú, yo, yo, yo! ¡Yo te ayudo, amigo! Y luego tú a mí. ¡Nos ayudamos el uno al otro! Pero más importante, ¡tú, a mí! ¡Mirad! ¡Gos! ¡Soy el otro! ¡Me gustó! ¡Bienvenido a la plaza de la cruz! ¡A escena, chapaco! ¿Qué piensas de poco a loco? ¡Epa! ¡Esa sí es una canción! ¡Que la cruzito te toca! ¡Arre, papá! ¡Aaah! 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 Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que es rojo, dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando, te quieres y pago algo Y así estoy centrando Que me he vuelto un poco loca ¡Aaah! 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 No me vuelves, eso está un poco loco, tu mente en él despega Tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas Tú eres un poco doloroso, con mi cabeza juegas Tú eres un poco doloroso, con mi cabeza juegas Eres tú, tú eres el muchacho, el que proviene de la tierra de los vivos ¿Y tú? ¿Ya sabías de mí? Tú eres lo que todo el mundo ha estado hablando ¿Pero a qué has venido aquí? Soy Miguel, tú, tú, soy tu tataranieto ¿Yo? Tengo un tataranieto Necesito tu bendición Y así vuelvo a mi casa para ser músico, igual que tú Mi muchacho, con el talento que tienes, claro que te escucho Oigan, tengo un tataranieto Hijo, este fue un honor Lamento que tengas que irte, Miguel Espero que mueras muy pronto ¿También es verdad? Miguel, te otorgo mi bendición Teníamos un trato, chamaco ¿Quién eres tú? ¿Qué significa todo esto? ¡Oh, Frida! Dijiste que ya no vendrías Dijiste que llevarías mi foto Héctor Te pido, Miguel Pon mi foto en la ofrenda Mi amigo Te... Te empiezan a olvidar ¿Y de quién es la culpa? Héctor, espera Eran mis canciones, Ernesto Mis canciones te volvieron famoso ¿Qué? Si me están olvidando Es porque tú jamás le dijiste a nadie que yo las escribí Miguel, tú no crees eso ¿O sí? Yo... No Papá, Ernesto Mi bendición Seguridad Encárguese de Miguel Él va a extender su visita Mi hijo estaba angustiada Qué gusto que te hallamos a tiempo Tengo que buscar a de la cruz Y quitarle la foto de Héctor ¿Qué? Para que se encuentre con Coco allá Hay que llegar a de la cruz ¿Qué hay que hacer? Ay, de mí, llorona Ay, de mí, llorona Llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste Y aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte No dejaré de quererte Me sube al pino más alto, llorona A ver si te divisaba A ver si te divisaba Me sube al pino más alto, llorona A ver si te divisaba Como el pino era tierno, llorona Al verme llorar, lloraba Como el pino era tierno, llorona